Bueno, ¿lo estáis pasando bien o qué pasa? ¿Hay gente por ahí o no? ¿Nos queréis o no? Bueno, ahora vamos a hacer un tema que se llama Irí a verte. Que yo lo compuse pensando en ir a verla, pero al final me quedé en mi casa. Por llenar mis manos de las tuyas, iría a verte. Por sentir lo que noto al tenerte, iría a verte. Y porque quiero acabar ya con este, a veces pienso que solo lo invento. Iría a verte, iría a verte. 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 Pero cuántos recuerdos me traen. Tus ojos, tu boca, tu ritmo y tu sol. Parecíamos enamorados Sentir del aire de alguna canción Iría a verte, iría a verte Iría a verte, iría a verte Por volver a vivir lo que tuve Iría a verte Por sentir ese miedo a perderte Iría a verte ¿Y por qué quiero acabarte con esto? A veces pienso que solo lo invento Iría a verte, iría a verte Iría a verte, iría a verte Pero cuantos recuerdos me traen Tus ojos, tus bocas, tu ritmo y tu son Parecíamos enamorados Sentir del aire de alguna canción Iría a verte, iría a verte Iría a verte, iría a verte Jó iría a verte Jó iría a verte Jó iría a verte Yo iría verte Muchas gracias